Buenas a todos, bienvenidos al capítulo 10 de Skyrim Dejadme pasar imbéciles La espada de acero Armadura élfica ligera, bueno todo esto nos lo pillamos Y nos lo ponemos No, grupo de Galanova Muérete, muérete Vale, vale, esto hace más daño, pues la maza de acero nos pillaremos Vale, y ahora nos la ponemos Recuperamos un poco de vida Buah, es que recupera muy lento eh No hay ni pociones ni nada Ostias Este es el fuerte, este es el fuerte Te matará Olé, pues no Puta madre, venga Hechicero Thalmor Hostia, necesito recuperar Vamos a ponernos curación Al momento el índice de armadura Vale, nada Mira, subo de nivel, ¿no? Si no me equivoco No Me quedo sin magia, tío Me quedo sin magia, tío Flipalo Vale, perfecto Ahora vamos a ponernos Esto queda Seis por segundo Siete y ocho Vamos a ponernos chispas Vamos allá Guardaremos aquí Siempre viene bien guardar un poco Vale Perfecto Y vamos a continuar Oh, poción, poción Todo esto nos vendrá Perfecto A ver que hay por aquí No nos interesa nada de por aquí Que por aquí arriba que hay Ni nada Vale, pues por aquí no es Es por abajo Es por aquí Necesita llave Vale ¿Cómo consigo la llave? ¿Cómo consigo la puta llave, tío? Pero si... Nadie tenía llave aquí, tío Ah, soy un zalmor, ¿sabes? ¿Dónde está la llave, tío? Abrir puerta requiere llave Hechicero zalmor no tiene la llave, tío Bueno, 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 bueno Veamos tú Veamos tú para encontrar la llavecita ahora No, tío Hostia, abrir Skyrim, ¿sabes? Ay... Estoy un poco espeso hoy, la verdad Ahora tenemos que volver para adentro Ahora tenemos que volver para adentro Ostia, mira Por aquí Ah, ya tiene ahí Hola Gua, magia contra magia Me quedé sin... Esto para mí Si no, tengo arco La muerte es la única porción Ay, 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 ay Joder, si se me recupera lenta la magia, tío Por aquí tiene que haber algo Flecha de acero, vale Mierda, mierda ¿Dónde están? Míralo Corre, imbécil Eh, las flechas te las voy a tragar, hijo de puta ¿Eso qué es? Gua, menos mal Arco de caza Espera Que aún hay alguien más Espérate Que aún hay alguien más Dios, ¿alguien? No Muchísimo más Vale, a ver Pues es que no tenemos nada, tío Este es el arma más fuerte que tengo, pues si no os voy a poner alguna magia Mmm... Yo qué sé Esto mismo Lo que teníamos antes Míralo Soldados Almos Vamos, venga Vamos, vamos Vamos Perfecto Vamos allá Embajada de Thalmor, Solario de Ellingwen Aquí viene lo chungo, aquí ya guardaremos Y no sé cuánto me queda para subir de nivel, pero debe ser poco, la verdad Poco, poco Tío, ya vamos Aquí guardaremos Aquí guardaremos inmediatamente... Ah, bueno, guardando automático Venga, muérete Este es fuerte, este es fuerte, este es fuerte Compasión Tu puta madre, compasión ¿Tú qué? ¡Gisur! ¡Gisur! ¡Misur! Muere, Gisur, muere Ah, o sea, que no tengo ni pasta No tenía... Bueno, bueno, bueno Bueno, antes tenía... Tres mil de pasta, ya tengo cincuenta y nueve ¿Pero esto qué es? ¿Es una broma o qué? Míralo Aquí no paran, eh, como chulo Ah, aquí este ya me mata, este me mata ¡Hasta luego, chicos! ¡Hullo! Ah, no, sí, sí Me ha matado, me ha matado Pensaba que lo había matado yo a él, ¿sabes? Joder, qué mal rollo, tío Qué mal rollo Bueno, pues ahora nos vamos a poner las dos manos de magia Joder, tranquilitos, eh, tío Tranquilitos ¿Dónde están? Joder, es que se... Se me acaba enseguida la magia, tío Qué va, esto no sirve, tío Sí, venga, 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 vamos, venga Te joder... Ah, tío, imposible, eh Es que sin armas, sin pasta y sin nada, tío Esto es un timo, chaval Me, me lo han quitado todo, todo Joder Hijo de puta, tío A ver qué puedo hacer, tío ¿Quieres darle, imbécil? ¿Quieres darle? ¿Quieres darle? ¿Quieres darle? ¿Quieres darle? ¿Quieres darle? ¿Sí? Sí, sí, esta misión es jodidísima, macho Nos pondremos el arco, a ver Última opción que nos queda, porque ya Con las otras armas no, no, no Joder, pero es que, tío Es que, tío, es flipante Flipante Yo me voy aquí sin matar a nadie Hasta luego ¿Por dónde es, tío? ¿Por dónde es, tío? ¿Este es aquí, macho? No sé por dónde es, la verdad Bueno Déjame ir, tío ¡Hala! Es que ni corre, ¿sabes? Me estoy poniendo nervioso, tío, eh No me los puedo cargar Es increíble Increíble, no me los puedo cargar ¿Y por qué estaba vacío en mi baúl? Es que... Hostia puta, tío Que rabia Con la maza esa O con la dacha de carrera blanca Ya los tendría ¿Este qué tiene, tío? Tiene de todo No me los puedo cargar No me los puedo cargar No me los puedo cargar Sí, me los puedo cargar Dale Solo queda el Nigromante ese a ver si nos da tiempo a ponernos alzar zombie ¿qué era eso? no tienes magia suficiente mira que lento se me regenera la magia bueno ya lo tenemos aquí mis cojones que me lo cargo perfecto bueno y una vez matado a esto a este vamos a a ver yo por aquí a ver la de la elfica nada 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 bueno pues chavales espero que os haya gustado este capítulo es que me han matado mucho pero bueno es lo que hay y a ver si en el siguiente ya nos podemos pasar la misión hasta la próxima chao